Desde este momento, tus preguntas tienen respuesta. Noviazgo sin límites. Bienvenidos al programa que orienta, aconseja y muestra la respuesta del creador del amor. Noviazgo sin límites. Con el pastor Iván Balabarca. Hola, 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 mi amiga, mi amigo. Qué alegría es encontrarnos una vez más en este tu programa Noviazgo sin límites. Queremos extenderle fuertes abrazos a todos nuestros amigos, oyentes que están aquí cerca y a los que están lejos y a los que están más lejos. Un abrazo mental para todos ustedes que siguen la programación cada semana con nosotros y nuestros amigos. Que nos sintonizan por primera vez, pues un gran abrazote fuerte a la distancia. Este es un programa que ayuda a fortalecer la relación de la pareja y a consolidar las decisiones a tomar. Esa decisión que debes tomar pronto. Esa decisión por la que tienes que responder ese joven. O esa decisión que debe decidirte a decirle esas palabras bonitas a esa señorita especial. Te recuerdo que durante la programación puedes enviarnos tus preguntas, dudas, quejas, murmuraciones, testimonios, sentimientos, sensaciones y todo lo que quieras. No olvides que esto se hace a través del Facebook. Nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Comparte el link con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con tu novio, con tu novia, con tus ex. Y al igual que tú, ellos también pueden interactuar con nosotros. Antes de continuar, vamos a orar. ¿Qué te parece? Cierra tus ojitos y acompáyanos en oración. Querido Señor, gracias por ser tan bueno. En este día te suplicamos, tú cuides a este joven y a esta señorita que tienen que tomar decisiones. Y decisiones que van a afectar el resto de sus vidas. Por favor, ayúdalos para que una dulce voz se escuche a sus espaldas diciéndoles, ni a derecha ni a izquierda, este es el camino, anda por él. En el nombre de Jesús. Amén. El caso del día. Uf, hola amiga, me vine súper rápido. ¿Qué pasó? Me dejaste un poco preocupada, cuéntame. Ay amiga, te agradezco que hayas venido, de verdad. Es que no sé qué me pasa, de verdad. Ya sabes que estoy a punto de casarme y me siento, no sé, me siento confundida. Es como, es como si ya no quisiera casarme. No, 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 no te pongas así, por favor. Esos son los nervios porque va a cambiar tu vida, ya no vas a vivir con tus papás. Pero son solo los nervios pre-boda, tranquila. No, no, Caro, no creo que sean los nervios. En realidad no es eso. Yo ya he venido teniendo dudas durante algún tiempo para acá. Es que, Jorge, es un buen chico y todo, pero la verdad yo a veces no me siento bien con él y, y no sé, creo que no lo voy a hacer feliz, ni yo voy a hacer feliz. No, sí vas a ser feliz, tranquilízate. Algo tenemos que hacer, veo. No sé qué hacer, amiga, ya todo está listo. Encima, las tarjetas se entregaron, todo, prácticamente todo está listo, de verdad, no sé qué hago. Tranquila, tranquila. Ya no llores, vamos a solucionar todo. Tranquilízate, por favor. El caso del día Y después de haber escuchado el caso, me imagino que ya tendrás una idea de qué vamos a hablar otro. Sí, señores, sí, sí, sí. El tema de hoy es falta poco. Y me estoy arrepintiendo. Es un tema un poco difícil, un tema bastante serio, pero con la ayuda del señor estaremos dando algunas sugerencias para que tomes buenas decisiones. Pastor Max. Pastor Iván. Bien, muy bien. El caso me dejó, me dejó tocado, Pastor. Es un tema muy serio, Pastor. No sé, Luis. Es que sé. Vanessa, ¿cómo va, mi gente? Pastor, aquí muy contenta de estar una vez más acá en la radio Nuevo Tiempo con este tema que hoy está espectacular. A todos nos ha hecho reír, nos hace poner nerviosos de todo, pero estamos muy contentos, Pastor. Y Vanessa, ¿usted se está arrepintiendo? Pastor, yo todavía ni siquiera sé en planes de casarme. Por favor, entren a su Facebook, por favor, búsquenla. Y luego tenemos a nuestro amigo Sergio, más conocido como El Terror de las Damas. Hola, Sergio, ¿cómo está? El Terror de las Damas. Bueno, es un apelativo nuevo para mí. A ver, ponga, ponga, por favor, una voz más grave. Es un apelativo nuevo para mí, Pastor. Buenas noches, muy feliz de estar aquí en el programa. Aquí creo que en el estudio todos estamos, no sabemos si llorar, si reírnos con el caso que acabamos de oír. Pues usted casi llora, mi gente. Porque aquí todos nos estamos arrepintiendo. Sin embargo, a mí personalmente aún me falta mucho, pero vamos a ver qué pasa, qué podemos aprender hoy para cuando llegue el momento. Pues entonces busquen a Sergio en el Facebook. ¡Anita! ¿Cómo está Anita? Pastor, buenas noches. Aquí riéndome un poquito del rostro de los jóvenes, más que nada. Porque las chicas como que nos sentimos un poquito, las chicas como que nos sentimos un poquito así como que no identificadas. Porque ustedes siempre están seguras, ¿no? Porque nos solidarizamos con la situación que acabamos de escuchar, ¿no? Sin embargo, los varones han que se ríen, pero contenta, Pastor. Y pues, recontra atenta para aprender hoy en el programa. ¿Y tus amigas? Mis amigas quizás aparezcan, pero por el momento nada, Pastor. ¡Bom, bom! Yo feliz, Iván. Muy contenta. Este tema es... Es ambiguo. Es triste, es gracioso, es complicado. Pero vamos ahora a ventilar cuáles serían las llaves que pueden abrir las puertas de la seguridad a través de este programa. Y no quiero empezar sin antes dar un abrazo inmenso a los alumnos del segundo año de Medicina de la Universidad de Peruana Unión, quienes están muy atentos a nuestro programa. Y un beso gigante a Yehiel y Sofía, que nos escuchan todos los miércoles. Y empezamos. Saca tu lapicero, graba, comparte con tus amigos, diles que estamos en Radio Nuevo Tiempo. Entra al Facebook, déjanos tus cuitas, tus comentarios, tus palabras, tus testimonios, tus lágrimas, que estaremos dispuestos a responder. Mira, te voy a dar algunos tips, ¿ok? ¿Cómo saber que él está listo para casarse? ¿Ya? Así que anota. Anota primero, siéntate en un lugar. Tú que estás manejando, conduciendo tu vehículo, estaciónate. Saca tu lapicerito, tu bolígrafo, tu manga, como le llaman en algunos países, y ponte a escribir, saca tu teléfono móvil, ponlo en blog de notas y escribe lo siguiente, ¿ok? Ya está listo para casarse. Te voy a dar algunos tips, ¿ok? Si le va bien económicamente, está listo, ¿ok? Primero, le va bien económicamente. Antes ganaba 500 dólares, ahora está ganando 1,000, 1,500, 2,000 dólares. Entonces, le va bien, le va bien. Eso es un tip. Ojo, esto es un tip. No es que ya, ah, le va bien económicamente y ya nos casamos. No. Esto es 1, es todo un paquete, ¿ok? Entonces, ya no está, pues, él pensando en maripositas, sino que lo ves que está trabajando, está produciendo, está generando, se mueve bien en el aspecto financiero y va bien. Entonces, ya estamos avanzando en una muy buena dirección, ¿ok? Así que ve evaluando a tu novio, a tu novia. Si tu novio está diciendo, este, apá, apá, por favor, ¿puedes darme unos dineritos? Porque, o sea, quiero invitar a mi novia a comer. O sea, o sea, tu papá te tiene que dar dinero para que invites a tu novia. Por favor, ¿de qué estamos hablando, no? No, es mejor esperar. Si él está todavía en ese plan, no es el momento. No está listo. Déjalo que madure, ¿ok? Poco a poco, con los años, que suba a su árbol, que termine de madurar hasta que caiga de maduro. ¿Estamos? ¿Ok? Pero, pero tú me dirás, pero pastor, lo voy a esperar ¿cuántos años? Depende de ti, hijita. Si quieres esperarlo hasta que madure, pues es hora de que empieces tu apostolado. Pero si no, pues ni modo, ¿no? Vamos, siguiente tip. Siguiente tip. Anota, compártelo, dilo. Tú lo ves y se ve bien con los niños. Está jugando con tu hermanito. Llegan tus primitos y él está allí jugando con ellos. Y te mira y sonríe. Y se lleva bien con los chiquitos de la cuadra, del barrio. Y los niñitos están jugando con su baloncito. Y él llega ahí y se pone a jugar con los niñitos y no monopoliza la pelota. Hace pases, le vuelven a pasar. Y él se ríe y viene un niñito que pone la pierna fuerte. Y él sale volando y juega y se ríe con ellos. Y es feliz. Entonces, tú ya estás viendo que hay otro tip. Él está bien en su relación con los menores. Pues es otra señal, ¿ok? Son señales. Nada más. Señales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos. Estás listo, lista para la... Especialmente esto es para las chicas, ¿no? Y para los varones, pues también, siempre y cuando tú observes, adapta estos consejos para identificarlos en ella. Tercer tip. Cuando él o ella desea andar menos de diversión en diversión. Ya no está con esto de vamos a este campamento, vamos a los juegos sociales y vamos allá y vamos acá. Y mira, ya viene el fin de semana y vamos, y vamos, y vamos. Sino que ahora ya empieza a mesurarse, ¿no? Dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar estabilidad. Vamos a... ¿Qué te parece si ahora voy a tu casa y te ayudo, ¿no? Te ayudo ahí. De paso que converso con tu papá, con tu mamá. ¿Qué te parece si vienes a mi casa y preparamos algo rico y comemos? Y no estamos siempre, pues, de salida en salida y buscando y buscando salir. Se busca más estabilidad. Entonces ya tú ve anotando, ve anotando. Échale, compadre. Tienes que ir anotando estas señales. Y vamos, siguiente, siguiente tip. Si asume sus roles en su propia casa, en su propio jardín del Edén, cada fruta, cada libro, cada ropa está en su lugar. Es ordenado, tiene todo en orden, las películas en su lugar, el televisor está sin polvo, le gusta barrer, le gusta atrapear con el estropajo, limpiar la mesa, lavar su losa. Entonces, él está asumiendo roles. Ya está diciéndole a su papá y a su mamá, mamá, ¿sabes qué? Me gustaría vivir solo. Quiero saber lo que es pagar los aranceles, los recibos, las cuotas de luz, de agua, de teléfono, de televisión, de internet. Me gustaría tener esa responsabilidad. Entonces, tú ves que él o que ella está asumiendo su propio rol. Ya tiene 25 años, está viviendo con sus padres, pero le dice a su papá y a su mamá, mira, te estoy dando tantos dólares para ayudarte con el lavado, para ayudarte con la comida, para ayudarte con la luz y el agua. Papá y mamá dicen, no, no necesitamos, quédate tú, tú necesitas. No, mamá, no, papá, estoy asumiendo mi rol en mi propia casa y en mi propio jardín del Edén y mi habitación, que es mi jardín del Edén, está en orden. Mi abuelita decía, bueno, así como mi amiga Anita dice, sus amigas dicen, yo digo, mi abuelita decía, mi abuelita decía que en el desorden baila el diablo. Entonces, ¿qué hacer? Pues ordena tu jardín del Edén, pon las hojas en su lugar, las frutas en su lugar, las plantas en su lugar, los animalitos en su lugar, ¿ok? Tienes una mascotita, qué lindo, ¿no? Esfuérzate y saca a pasear a tu mascotita, porque tu mascotita no tiene que estar encerrada todo el día, ni tampoco su lugar es el techo, es la azotea de la casa, sino que necesitas salir a explorar nuevos territorios y oler nuevos olores, ¿ok? Siguiente tip. Ya pasan de los 24, 25 añitos. Ya es hora, ¿ok? Pasa los 24, 25 añitos. Quiero recordarte que hay un deadline, ¿ok? Hay un punto sin retorno. Cuando ya llegan a los 35, 36 añitos, es más difícil ya. ¿Por qué? Porque como que ya encontraron gusto, ya les gusta la soledad, y andan solos, saben cómo se mueve su vida, y sí hay chicos que gustan de tener una novia a los 37, 38, 40 años, y sí hay señoritas que también, pero son los pocos. Ya como que ya se acostumbraron a vivir solos, y gustan de su soledad, y están felices, y la vida toda avanza feliz, ¿ok? Entonces, si ya pasa los 25 años, es buena edad, es buena edad, ya significa que está listo, está lista, ¿ok? ¿Qué más? Se lleva muy bien con tus padres, o cuando discuten, adivina tus padres a quién defienden. ¿Te defienden a ti? No, bello mansebo, la defienden a ella, ¿ok? Entonces, ahí es otro punto, otro punto que ya está listo, ya está lista para el matrimonio. ¿Qué más? Si te lo dice, te expresa que desea formar una familia, esa es la más grande señal, ¿ok? Este, ¿y si nos casamos? Me gustaría casarme contigo, ¿ves? O sea, ya, ya está en un plan de avanzar, ya hay la señal, hazle caso, tómale la palabra, ¿ok? Pero, ¿qué pasa, pastor, si es como en el caso? Él tiene todas las características, pero ella siente miedo, ella no está segura. ¿Qué pasó? Pues, entonces, ella tiene que ver estas características en ella misma. De pronto, ella tiene algún complejo o algún trauma que le da miedo el compromiso. No sé. Ahora, pastor, entonces, ¿cuándo no está listo para casarse? Y aquí es donde tienes que abrir bien los oídos y abrir bien los ojos para observar, mi querido Sergio. ¿No está lista para casarse si te dice, no estoy lista para casarme? Si te dice eso, hazle caso. No está lista. ¿Cuándo estaré lista? No sé. Pues, allá tú si quieres esperarla. Pastor, el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Yo la seguiré diez años hasta que esté lista. Pues, entonces, tu himno favorito es Si sufrimos aquí, reinaremos allá en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de ella. No está listo si desperdicia el dinero, si está buscando gastar en tonterías. Está que gasta y gaste en cosas innecesarias. No está lista. No está listo o no estás lista. Si es que habla mal de los casados. No está listo o no estás listo o no estás hablando mal de las casadas. Vamos, tú eres casado, ¿no? Ah, no, tú tienes que estar con tu esposo y con tus hijitos. Tienes que estar con tu esposa. No, no, tú eres mandilón, tú eres sometido. Si habla mal de los casados, no está listo. No estás lista si estás hablando mal de las casadas. ¿Qué más? Si te hace sufrir. Si te hace sufrir. No está lista. No está listo. ¿Ok? Ten en cuenta eso. ¿Ah? No está listo. No está lista. Ojo. Su atención, por favor. ¿Qué más? Recuerda. Nosotros necesitamos tener mucha seguridad. Y esa seguridad se va a adquirir de la observación. Pero, pastor, tengo miedo. Mira. La Biblia dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, tú no puedes tener miedo para casar. Claro, te da temor el entrar en una realidad nueva. Claro, lo desconocido a algunas personas les da temor. Pero tú no puedes tener temor de fracasar. Tú no puedes tener temor de tener miedo. Tú no puedes tener temor de que te vayan a ir mal las cosas. Nadie empieza con eso. Tú tienes que ponerte en el plan de, ahora voy a estar conociendo más de mi novia. Voy a estar conociendo más de mi novio. Y voy a sacar el mejor partido de, hijo, por favor, no avances en el noviazgo si tienes inseguridad. Cuando tienes inseguridad en el noviazgo, es mejor que replantes bien la relación. ¿Ok? No estás seguro. Pues entonces, para, detente y ponte a pensar. ¿Por qué no estás seguro? ¿En qué son muy diferentes? Y esa diferencia, ese contraste, es intolerable para ti, hijita linda. De repente, esa diferencia tú no la puedes tolerar. Y eso allí es donde está tu inseguridad. Y luego vienes y dices, pastora, aconsejeme porque tengo esta inseguridad. ¿Cómo puedo vencerla? Y a veces se puede vencer si trabajamos en tus pensamientos, que tienes muchas expectativas, expectativas idealizadas. De pronto tienes un trauma del pasado, podemos trabajar ahí. Pero si todo está en orden en tu psique, todo está en orden en ti, y realmente esto es intolerable, pues entonces no avances más en el noviazgo. No esperes a haber repartido las tarjetas. Pero si ya repartieron las tarjetas de invitación, y estás inseguro e insegura, entonces evalúa. ¿Desde cuándo estás insegura, hijita? Pues pastor, desde que entregamos las tarjetas, ¿qué viste en él que te puso insegura? ¿Qué viste en ella que te puso inseguro? Vamos evaluándolo. Y si esa inseguridad tiene razón de ser, pues entonces pospongamos la boda, ¿ok? Y esperemos un poco. Estamos de acuerdo. Así que, mi amigo, mi amiga, hasta aquí estamos con este desarrollo, y vamos a volver después de un canto muy especial. Y este canto especial es un canto alegre, un canto que te va a ayudar para que alegres tu corazón. Yo sé que hay un joven, hay una señorita que nos está escuchando, que está atravesando este difícil momento, este difícil momento de la inseguridad. Mira, el verdadero amor echa fuera el temor, ¿sí? Se avanza sin miedo hacia el matrimonio. Si tienes un poco de nervios, un poco de miedito, convérsalo con un consejero que tenga cerca, con una consejera que tenga cerca. Estamos hablando de, falta poco, y me estoy arrepintiendo. Yo sé que es un tema un poco difícil, pero con la ayuda de Dios, vamos a encontrar el momento y la solución adecuada, ¿ok? Mira, estamos en las redes sociales. Te invitamos a que compartas tus experiencias, tus dudas, tus miedos, tus preguntas, y si pasaste por esto ya, ¿ok? Ya pasaste por esto y tomaste una decisión de terminar o de seguir, déjanos tu comentario, déjanos un consejo. No olvides que nos puedes encontrar en el Facebook como Radio Nuevo Tiempo. Comparte con tus amigos, comparte con tus amigas, ¿ok? ¿Sí? Vamos a un mensaje musical y ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Estoy agradecido por tu amor, por tu perdón, por tu gracia sin fin. Estoy agradecido por mis padres, mis hermanos y el pan que me das. Estoy agradecido por la luz de tu palabra que me da dirección. Estoy agradecido por la luz de tu amor, estoy agradecido por la música que te agrada y que llena mi alma. Ven, te quiero adorar cuando vaya calma. Te voy a cantar y también te voy a alabar en medio de llamar. Yo quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los días que sanaste. Quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas. Por siempre va tu misericordia, a tu pueblo es por siempre. Quiero pedirte. Estoy agradecido por la voz El que proclama Que eres Rey y Señor Aquellos que durmieron yo veré En tu día Cuando despertarán Oh, ven Te quiero adorar Cuando haya calma Y también Te voy a alabar En medio de llamar Yo quiero darte gracias por siempre Y adorarte eternamente Quiero ser como aquel que vuelve De los días que sanaste Quiero entrar con acción de gracias En tus actos con alabanzas Salva tu misericordia A tu pueblo es por siempre Yo quiero darte gracias por siempre Y adorarte eternamente Quiero ser como aquel que vuelve De los días que sanaste Quiero entrar con acción de gracias Por tus atrios con alabanzas Pues roba tu misericordia A tu pueblo es por siempre A tu pueblo es por siempre Tengo a tu pueblo y ahora Justo que tú me llaman en su vez Pero yo no me llaman en su vez Oh, mi amor Yo no me llaman en su vez Lo que estoy desolada Y no me llaman en su vez Y no me llaman en su vez mis amigos, mis amigas ahora viene la conversación que te interesa déjanos tu pregunta ahí en el post de la radio y vamos a ir conversando tengo miedo de casarme tengo miedo de casarme y ahora que Anita que hago amiga pastor, este tema del matrimonio es muy delicado sobre todo cuando tienes una relación en el que todavía ese tema no se ha tocado y quizás, o ni bien la chica quiere casarse y no sabe cómo darle a entender al chico o el chico quizás quiere saber si ella realmente está interesada, porque está este punto de que se espanta cuando se habla muchas veces de ese tema, se espanta sí, por ejemplo por ahí algunas amigas dicen que a los chicos normalmente les espanta el matrimonio ah sí, a los chicos pero a los chicos que no están listos ok, por eso es que noviazgo un noviazgo serio no es cosa de chiquillos un noviazgo serio es para jóvenes que ya tienen una proyección ok, y hay chicos que se meten en noviar empiezan un noviazgo pero no tienen esa proyección entonces, ¿qué están haciendo? pues, no sé quizás están perdiendo el tiempo una y haciendo perder el tiempo que es lo peor una persona con proyección puede terminar la relación sí ¿por qué? porque en el noviazgo fue conociendo más detalles y se acabó la relación pero no es la idea empezar y terminar de ahí que tenemos que rescatar la etapa previa al noviazgo que es la amistad cuando la amistad sea sólida lograr quizás tenemos que lanzar estrategias de amigos, ¿verdad? yo sueño, ¿sabes con qué, Anita? ¿con qué apóstol? con algún día construir una página web donde nuestros amigos de toda Sudamérica puedan hacer una especie de dating una especie de página donde contactos como un Facebook internacional donde pues empecemos oye, nos vemos en el campamento tal nos encontremos en la reunión tal en el Camporí Sudamericano ahí nos vemos tipo Cupido usted sería el Cupido de la página sí, claro con la cosmovisión pienso, Iván y Anita aquí con Sergio también que el tema de el irse arrepintiendo no es de buenas a primeras han habido en el camino episodios en los que dijiste pero yo qué hago con esta chica yo qué hago con este muchacho pero de pronto decías no, no, no pero igual hay cosas tan lindas hay otras más tan bonitas que cierras los ojos a eso y avanzas entonces llega un momento en el que eso se junta y a veces te dan el punto en el que estás pensando en casarte la gente no se equivoca a propósito la gente no empieza una relación normalmente con fines de terminar las parejas quieren hacer las cosas bien quieren terminar lindo en una relación de matrimonio pero en el camino hay que tener los ojos bien abiertos objetivamente hablando sin ponerle una sombra de querer justificar lo que pasa e ir viendo si es lo que pensé si es lo que quiero porque si no el arrepentimiento que aparece fugaz finalmente en el fondo nunca fue de hoy para mañana fueron muchas cosas que no quisimos ver una de las tal vez de los motivos por los cuales él o ella al acercarse la boda como que va pensándolo más muchas veces se puede pensar que es por esta pérdida de libertad e independencia que pueda tener bueno hasta aquí he vivido una vida de independencia con mi vida en mis cosas mi orden con tu soledad exacto y llega un punto que bueno voy a compartir todo esto y comienza a entrar un tipo de shock si es cierto pastor se puede dar ese caso y se da con frecuencia especialmente cuando ya no soy tan jovencito sino que ya he tenido un tiempo solo organizado y pues la soledad no me golpea como otras personas si las golpea si yo estoy solo no puedo soportar estar solo sino que tengo una bonita amistad con mi soledad tan cierto como lo que es aquello que dice el pastor Max es cierto también el sentido de pertenencia que todo ser humano tiene cuando somos niños nos sentimos felices al saber que tenemos una familia que nos espera nos alienta nos quiere y cuanto el corazón anhela estar otra vez en ese círculo como cuando se es niño cuando eres grande necesitas un grupo humano de tu edad los amigos a quienes tú debes tener conciencia les importas se agradan con tu presencia se alegran de que estés con ellos te buscan ese es un sentido de pertenencia natural y necesario para la salud emocional de todo ser humano de la misma manera llega la necesidad de tener un compañero una compañera además de la soledad tan linda el momento de independencia total así mismo pesa el querer saber y a quién le importo y quién repara si llego o no llego y de pronto quién está pendiente de mi vida de mis sentimientos no hay nadie hay un momento en los que el ser humano por ese desapego que va haciendo desde niño necesita ligar apegarse por eso Dios nos hizo seres humanos sociables y nos dijo en su palabra que no es bueno que estemos solos qué decir de algunas personas que ya definitivamente se han dado cuenta que la relación no debe continuar sin embargo no tienen el coraje de terminar con la relación ya sea porque llevan demasiado tiempo ya sea porque se siente comprometido con la familia con las circunstancias y se mantiene ahí presionado pero no porque quiera o el que dirán o el que dirán o el que dirán que vergüenza tanto tiempo juntos y ahora terminar ya cuando faltaba tan poquito morirnos en la orilla ahogarnos en la orilla hay mucha presión ahí está soportando demasiada presión porque es la presión de los papás las expectativas las ideas que se han ido cultivando a lo largo de la relación pero si ustedes mis amigos están evaluando esto a estas alturas del noviazgo pues es mejor estar bien seguros y avanzar lo que pasa pastor es que no estoy seguro simplemente tengo esta idea obsesiva en mi cabeza yo creo que algo no va bien entonces tienes que hacer una metacognición un autoanálisis de saber exactamente qué es lo que te causa inseguridad de esto y si tú ves como dice Sergio que la relación no va para más es una relación tóxica es una relación que se ha ido jalando de los pelos hasta que llegue al matrimonio pues lo mejor es decir basta hasta aquí no más pero pastor no puedo contra esta presión pues entonces tienes que recurrir a tu red de apoyo social ¿quién es la red de apoyo social? tus amigos tus parientes tus familiares la gente que te quiere la gente que no te deja solo que no te deja sola y que te dé el soporte para poder para poder aguantar para poder transitar por este camino de terminar una relación que tú sabes a todas luces se ve que no debe seguir así como pastor existe esta no sé si decirlo advertencia o bueno una llamada de atención por el reloj biológico que uno ya va pasando los 32 33 tiene su urgencia de casarse con alguien también puede existir del otro lado que una persona muy joven que le propusieron matrimonio estamos hablando 19 18 años y ya planifican bueno dos años y para ella o él fue una sorpresa en este caso mejor para ella fue una sorpresa y tiene que casarse y existe esa presión de bueno ya me pidió y ahora que hacemos bueno él tiene que casarse en un desarrollo natural y normal de una relación pues no existe pero si si tengo 18 años 19 años una señorita y el novio ya le propone matrimonio y la familia quiere pues ella tiene que aquilatar muy bien tengo que hacer una investigación sobre esto yo tengo una teoría que hay tres grandes despertares el primer despertar es a los 20 años cuando cambias tu percepción de la vida si antes eras un adolescente ahora eres una joven antes estudiabas ahora trabajas después a los 40 años cuando el cuerpo no es el mismo que el de la juventud empiezan enfermedades empiezan cuidados que no teníamos antes y luego están los 60 años que es cuando ya como que pasamos a un segundo plano en la sociedad como que ya no cuentan con nosotros para todo lo que y pasamos a ser de jugadores a espectadores entonces todo esto va generando algunos despertares cuando soy jovencito miro hacia el futuro cuando estoy adulto disfruto el presente y cuando estoy mayor miro hacia el pasado entonces son como que tres momentos que habría que ir a estudiarlos un poco más si yo estoy a los 18 años y estoy todavía no he vivido el primer despertar y ya me quiero casar es riesgoso porque puedo despertar estando casado ok también es riesgoso pastor Juanita que yo tenga 45 años y esté con una señorita que recién ha despertado ves de 21 o 22 años también es un riesgo y es un riesgo para una nueva relación ¿por qué? porque él ya está en un plan de de ver ya el presente y ella no ella está en un plan de ver el futuro no digo que estas relaciones no funcionen de repente más de un amigo nos está escuchando que está viviendo una relación con una diferencia grande sin embargo debes tener en cuenta mi amigo que estas relaciones por lo general funcionan cuando la parte menor no solamente ama sino admira y la parte mayor es una persona digna de admirar ok y con una energía con una vitalidad tal que puede llevar adelante una relación con alguien menor Anita ¿ibas a decir algo? si pastor yo estaba pensando en que debe ser difícil tener una relación con una persona casi perfecta para ti tienen años de relación se comprenden él es el chico amoroso detallista trabajador que es adorado por tus padres el mejor cristiano que tú pudiste haber conocido sin embargo él no quiere dar el paso del matrimonio y decir pero este es el hombre perfecto para mí solo que yo sí quiero casarme y él aún no y tomar la decisión de terminar con esa persona que es prácticamente mi media naranja entre comillas y volver a empezar desde cero nuevamente cuando yo quizás pueda decir ya no estoy creo que invertí demasiado tiempo en esta persona ¿no? suele pasar y mi abuelita decía mejor sola que mala acompañada mejor lloro un noviazgo roto a llorar un divorcio el tema de vivir juntos 40 50 60 años vale la pena decir esto funcionará y si no hay seguridad dejarlo porque cambiar que meses de felicidad por años de miseria de tristezas no vale la pena sin embargo hay parejas que cuando están en el umbral del matrimonio sienten que van a dejar la libertad van a dejar de dormir solos van ahora a dormir acompañados convivir hábitos compartir el dinero los gastos de pronto decirle me estoy yendo a tal sitio vuelvo a tal hora encontrar en el teléfono te estoy esperando a qué hora llegas no voy a dormir hasta que vuelvas y me acuerdo mucho el caso de una persona que me dijo yo no sé si casarme estoy convencida de que sí lo quiero lo amo mucho en momentos de reflexión objetiva es la persona con la que quiero envejecer pero estando con las tarjetas ya repartidas vino desesperada a decirme no sé si quiero casarme y Dios fue tan sabio como lo sabe ser en los momentos oportunos yo le dije ¿alguna vez antes has estado casada? no es la primera vez que me caso entonces tu sentimiento es muy natural es una etapa nueva y lo nuevo genera mucha expectativa genera mucha ansiedad y a veces miedo pero en el camino y confiando en el Señor habiendo tomado los pasos aquí en Noviazgo Sin Límites estamos dando todos los recursos para hacer un noviazgo excelente con una proyección de matrimonio maravillosa entonces vamos andando en esa ruta todo anda bien nunca antes has estado casado es normal tener miedo pensar quizás que no puede funcionar pero si vamos andando en la ruta que el Señor nos permite de la mejor forma es causa natural el éxito también puede profesora también puede haber este motivo del temor a lo que usted menciona el temor al divorcio por ejemplo el decir bueno los matrimonios no funcionan y por qué el mío va a funcionar y cuando son hijos del divorcio hay mucho más miedo casi rechazo al compromiso la infidelidad hay tantos casos ya que se escuchan por todas partes y a veces da temor de que eso pueda pasar en tu matrimonio porque nadie quiere hacer las cosas mal nadie quiere autosabotearse creo que sería bueno plantear un concepto de seguridad ¿no? cómo 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 no confundir ese miedo natural con una inseguridad que te lleve a terminar con la relación porque como lo acaban de mencionar aquí la persona nunca antes ha estado casada y puede confundir ese temor natural con una inseguridad que lleve a terminar una relación que tal vez iba por buen camino o viceversa ¿qué tips nos pueden dar para no confundir estas dos cosas? excelente Sergio y ahí volvemos al pilar que sostiene los viajos sin límites aquellas diferencias entre dificultades y problemas nos van a ir aclarando el panorama Sergio si es que estamos bien enrumbados o estamos justificando los errores porque el temor a lo nuevo siempre va a generar esa sensación de ansiedad de pensar ¿y será? ¿funcionará? ¿me irá bien? sin embargo como dije si tenemos los alineamientos claros y bien encaminados difícilmente podríamos fracasar recuerda los problemas vienen porque no hemos puesto atención a las a las ocho áreas de la dicha conyugal las diferencias pues las llamamos zorras pequeñas las podemos tener hasta como de mascotas a ver voy a poner otro ejemplo mira vamos a utilizar un ejemplo más violento hay antes el ejemplo y la señorita sigue casada siete años después felizmente casada mira una bala calibre 22 no te mata no te mata pero depende donde si pero es que es una pequeña bolita de plomo que no te va a matar es difícil pero dos tres cuatro cada bala calibre 22 es una es una diferencia si es una dificultad entonces una bala no me hace daño dos si tres ah diez entonces ya estamos hablando de diez dificultades que si te va a desangrar ok pero si te cae una bala calibre 55 esa si te va a matar entonces cuáles son las calibres 55 esos si son problemas son los ocho ejes ok problemas de de diálogo problemas de sexualidad problemas con los padres de él o de ella problemas de paternidad problemas de roles problemas económicos problemas espirituales entonces aquí si ya estamos teniendo problemas serios 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 pero tú me dirás pero pastor como yo puedo prevenir bueno hay dos o tres elementos elementos apenas que tienes que cuidarte primero tu personalidad tu personalidad busca que tu personalidad sea lo que permite tus ocho áreas y que tu personalidad como decirlo compatibilidad quizá sea compatible con la personalidad de la persona que amas que le des gracias a dios porque esa persona existe segundo tus expectativas evalúa que expectativas tienes de tu matrimonio y trata de que tus expectativas sean parecidas a las expectativas de tu ser amado ok expectativas personalidad expectativas y el último trata de que no solamente tus expectativas sino también tus creencias en cuanto al matrimonio sean similares ojo a personalidades expectativas y creencias trate de que estén alineadas considero que si oramos mucho por este proyecto de vida tan trascendente el señor es fiel y no podemos darnos el lujo de dejar de orar todo el tiempo por ese proyecto de familia porque nuestro criterio humano nuestra percepción humana nos podría jugar falsamente pero dios no se equivoca es vital que podamos tener una vida de comunión y de oración sostenida de manera muy muy seria cuando estamos a punto de tomar una decisión tan importante y de hecho pues la vida entera nos comunican también aquí por las redes sociales y también por los teléfonos un caso por ejemplo pastor de una persona que tiene el pensamiento de alguien aparte de su novio y está cerca de casarse pero es una atracción que ella no explica es difícil de explicar pero siente algo y hay algo como una esperanza por ahí dentro del corazón no se robin el capítulo anterior de pronto ¿cómo solucionar ese problema? tiempo tiempo hay que cerrar bien los capítulos si empezar una relación de matrimonio con el complejo de Ulises de estar pensando en una ex no es leal es mejor cerrar bien los capítulos cerrar bien el capítulo pasado y que la persona anterior deje de generar emociones sentimientos en mí y empezar limpio el nuevo noviazgo si yo no tengo esa capacidad tengo que buscar ayuda de pronto me he obsesionado no es que ame a la persona anterior sino que me obsesioné ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer los pasos para liberarme de una obsesión y a veces se puede hacer eso solo o de pronto podemos y necesitamos buscar de ayuda profesional mi amigo mi amiga estamos llegando al final ¡qué penita! ¡qué penita! pero estamos llegando finalmente al feño no te olvides puedes invitar a tu amigo o a tu amiga a seguirnos y escucharnos cada semana porque estaremos compartiendo temas de mucho interés para todos queremos saludar a nuestra amiga Ruth Ruth Zuka a Percy Elías y a Concepción Mamani nos mandan muchos saluditos un gran abrazo un apretón de manos un gran abrazo para cada uno de ustedes y a ti mi amigo mi amiga te mandamos también un abrazo un abrazo a la distancia para el siguiente programa el tema es las amistades dentro del noviazgo mi amor te presento a mi mejor amiga ¿what? mira así que no te lo puedes perder ya sabes te esperamos en el próximo programa mi querido pastor Max pastor qué bendición el programa de esta noche hemos aprendido mucho hemos anotado también y esperemos que Dios pueda guiarnos en las decisiones amiga Vanessa pastor muchas gracias por los temas siempre son espectaculares y gracias por esos consejos que siempre nos da uy desde Vanessa mi amigo Sergio más conocido como el terror ay 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 pastor muchas gracias definitivamente al igual que en todos los programas de noviazgo sin límite nos vamos con grandes enseñanzas ahora ponerlas en práctica a orar y a echar fuera el temor cuando llegue el verdadero amor Anita usted se ha sonrojado Anita qué pasó me quedo inspirada anonadada con lo que acaba de decir aquí Sergio pastor yo soy contenta porque realmente estar en un en cada programa de noviazgo sin límite es una bendición he apuntado aquí en mi celular para aconsejar a mis amigas por supuesto y cuando me llegue en algún momento lo utilizaré pastor muchas gracias en el facebook si bonbon feliz Iván porque Dios es fiel Dios es fiel y la evidencia de eso es que los jóvenes escuchan este programa y es la voz de Dios que les dice ten tus antenas bien bien alertas porque la decisión que estás por tomar es muy importante muy trascendente para tu salvación aquí te estoy diciendo qué es lo que debes y no debes hacer vamos a terminar vamos a terminar mi amiga mi amigo con una oración querido señor gracias por esta hora humildemente suplicamos por este joven que está teniendo que tomar decisiones difíciles por favor ayúdalo sosténlo dale tu sabiduría por esta señorita que tiene que seguir adelante a pesar del miedo que tiene que seguir adelante a pesar de la tristeza que reportó esta decisión por favor sosténla que no retroceda consuela su corazón y acompaña cada uno de tus hijos y de tus hijas para que en esta semana que viene puedan ellos estar cada vez más cerca de ti y uno del otro en el nombre y por los méritos de Jesús amén para nosotros encontrar respuesta a nuestras dudas es gratificante noviazgo sin límites Dios diseñó el amor ¿cómo no consultarle a él? hasta el próximo programa de noviazgo sin límites en radio nuevo tiempo noviazgo